Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles un pequeño unboxing de este paquete que recibí el día de ayer. Es de un pedido que hice a la tienda Miss A. Y bueno, pues quiero abrirlo y compartirlo con todos ustedes. Antes de comenzar, por favor, síganme en todas mis redes sociales, Facebook e Instagram para estar más en contacto. Sepan cuándo subo video nuevo y una que otro novedad o reseña que suba a estas redes sociales. También si eres nueva o nuevo aquí en Rose Diary, te invito a que le des clic al botoncito de suscribirse. Y también que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuándo subo video nuevo. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que contiene este paquete, quédense a ver este video. Este pedido lo hice desde noviembre, nada más que sí se tardaron un poquito en enviarme las cosas. Creo que se tardaron como unos 15 días aproximadamente porque me mandaron un correo diciéndome que pues como era Thanksgiving y pues tuvieron otros días festivos. Entonces pues no me lo pudieron mandar porque ellos mandan de lunes a viernes. Y pues sí, sí se tardaron un poco, pero pues ya lo recibí. Si conocen esta tienda saben que todo lo venden a un dólar. Hay una que otra cosita que sí venden a dos o tres dólares, pero ya son cosas en específico. Pero la mayoría son de un dólar. Y aproveché el viernes negro que todo estaba creo que al 15%, no estoy muy segura. A final de cuentas todo me salió a 75 centavos Entonces pues aproveché Aparte el envío a Estados Unidos Pues era completamente gratis Y pues lo que más pedí fue de una marca de cosméticos Que venden creo que exclusivamente aquí en Misa Que ahorita se los voy a enseñar Y bueno pues vamos a abrirlos Ya estoy viendo emocionada Si no traigo labial puesto No es porque se me olvidó chicas y chicos Simplemente porque aquí creo que viene un labial que pedí Que me gustó muchísimo el color Entonces me lo voy a aplicar a ver Como tipo primera impresión Viene todo así en burbuja Déjenme abrirlo Está aquí en este papelito morado Y trae más protección Y bueno ya lo abrí Son estas cositas Y les voy a enseñar una por una Primero voy con este robor De Aoa Studio Que les digo que esta marca es la que quería probar Me llamaba muchísimo la atención Y creo que la mayoría de las cosas son de esta marca Y este es el 265 Está chiquitito En la página se ve un poquito más grande Y déjenme abrirlos para hacer un swatch Vean que bonito color Vamos a ver la pigmentación Viene así Es como para un look muy natural Es completamente mate Y pues este me costó A final de cuentas 75 centavos Luego voy con estas pestañas También de Aoa Que están muy 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 bonitas Este no tiene número Es el Olivia Están bien Bien padres Luego voy con esta brocha Que vean El detalle que tienen aquí El El que es para Para mantenerlas bien Es así angular Ay está bien suavecita Está muy Muy bonita Pues ya la probaremos A ver que tal Y la lavaremos El otro Es este Iluminador Así Horneado Que es el Wonder Este es el tono Cupcake Se ve Muy Muy bonito Tiene aquí su protector Y A ver Vamos a ver Uh Vean Que belleza Es este que está aquí Vamos a poner un instantito Porque también no me puse Aquí en la nariz Que es donde me pongo Está muy Muy bonito Y está bastante bien Ya lo usaremos más Luego voy con este corrector Que es una edición especial Cuesta un poquito Más Carita Entre comillas Cuesta unos 55 Pero al final de cuentas A mí me costó Un dólar Por el descuento Y es una edición especial Que a mí me gusta mucho Que tiene Una causa Y recaudan fondos Para Proteger a los animalitos Pues que están en la calle Que necesitan ayuda Que están abandonados Y pues están En contra del maltrato Animal Entonces esto se me hizo Muy muy buen gesto Y pues compré algo Para aportar un poquito Y es este corrector Que dice que es Acabado natural Es de media A alta cobertura Que eso también Me llamó muchísimo La atención Este es el tono Porcelain Y dice que es bueno Para todo tipo De piel Entonces Pues lo compré Vamos a ver Que tal Luego Es esta esponja Que es el Wonder Blender De la edición normal De esta marca Es negra Y déjenme abrirla Para ver Pues se siente muy bien Se siente bastante Bastante bien Si se siente así Ni muy dura Ni muy aguadita Entonces pues ya la usaremos A ver que tal Me gustó la forma Entonces Vamos a probarla Luego Es esta bolsita Son varias cositas Primero voy con este Que es el Perfect Setting Powder Este es el tono Soft Light Que viene así Luego voy con este Que es el Perfect BB Cream En tono Fale Ahí está Y Déjenme Abrirlo Vamos a verlo Vamos a hacer la prueba De si me queda Con el tono De mi piel Pues si 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 se Si se ajustó Al tono De mi piel Entonces pues lo seguiré Probando a ver Que tal Luego Es este Primer Matificante De Wonder Skin Que Ahí te ponen Las reseñas De la gente Que lo ha comprado Y dicen que está Muy muy bien Que por el precio Está genial Entonces pues ya Veremos a ver Que tal Luego voy con Un labial Que no puede faltar Este Es el tono Iris Que color Que color Que me voy a poner Que me voy a poner Ahorita Es el Tiz Que me gustó Muchísimo El color Y yo cuando lo vi En la página Me enamoré El empaque Se me figuró Muchísimo Los de color pop Bastante Y pues es Matificante Vamos a ver Que tal se ve En los labios Está bien Bien Hermoso Me encantó Ya ahorita Veré La durabilidad Si se cae Si no se cae Si aguanta O no aguanta Pero por lo pronto Lo siento bastante Bastante bien No se siente pesado Ni nada El sabor Está Riquísimo Sabe y huele Como a A fresa No 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 Está hermoso Me encantó Pues bueno Ya eso fue todo Ya en un futuro Les diré Mi opinión Sobre ellos Ya los usaré más Les diré Si me gustan Si no me gustan Si lo recomiendo O no lo recomiendo Por lo pronto El labial Me enamoré Me enamoré De él Está Hermosísimo No 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 Está preciosa Acá bajito Les voy a dejar El link De todos los productos Que les mostré En este video Por si alguno De ustedes Les llamó la atención Si hacen envíos Internacionales El envío Internacional Cuesta como 9 dólares Algo así Como quiera Ahí en la página Lo pueden checar Y bueno Pues espero Que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Comentarios Sugerencia O petición Me lo dejan En los comentarios Y pues muchísimas Muchísimas gracias Por verme Por todo su apoyo Por siempre estar ahí presente Los quiero Y las quiero muchísimo Y nos vemos A la próxima Bye Bye Música 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 Gracias.